Chiquitines y ya estamos casi finalizando el mes de marzo Así que si ustedes quieren pases elite, tarjetas de google play Ojo, si quieren un directo estos próximos días Comenten hashtag directo Dejen su like, suscríbanse, activen la comentita Y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Comenten directo si quieren directo regalando diamante Y que pasarece a un nuevo video El día de hoy les traigo un nuevo videito Bastante, bastante bueno, bastante, bastante importante Y sobre todo de su sección favorita De su sección tan amada, de los videos que tanto les encanta De este canal, 5 nuevos códigos para el día de hoy Y si chiquitines, ustedes creo que ya saben un poquito De como funciona esto Ustedes creo que ya saben un poquito de que va esto Y básicamente chiquitines, pues bien Ustedes creo que ya saben que acá abajito En la primera, segunda y tercera linea de la descripción Yo les voy a dejar una pagina web Y en esta pagina web ustedes van a poder conseguir Estos 5 nuevos códigos Los cuales les vamos a estar dando El día de hoy Chicos, algo muy importante Y realmente algo que creo que ustedes tienen que saber Si o si Los links, como se los digo Están acá abajito En la primera, segunda y tercera linea de la descripción Una vez le van a dar clic Ustedes los va a dirigir a este apartado El cual están viendo por acá Literalmente chiquitines Es bien fácil Pueden ver que acá dice Clic aquí Nuevos códigos Clic, 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 clic Y simplemente le van a dar clic a la imagen Una vez le van a dar clic a la imagen Pues chiquitines es bien fácil lo que tienen que hacer Recuérdense, recuérdense Realmente es muy fácil lo que tienen que hacer Y realmente no cuesta absolutamente nada Simplemente una vez ustedes le den clic Los van a dirigir a esta página Y acá arribita pueden ver que dice Te gustaría obtener diamantes Ustedes le van a dar a que si Por favor que la página Cada vez que está subiendo un código A ustedes les va a notificar Con una notificación push Y eso quiere decir De que solo si ustedes Se van a perder esos códigos Solo si ustedes quieren Porque realmente con esa notificación Les van a llegar Si o si De que ya se subió Nuevo código Así que literalmente Ya saben ustedes un poquito Cómo funciona esto Así que chiquitines Pues simplemente Ustedes imaginemos De que ya están Acá en este apartado Simplemente Y escúchenlo bien Simplemente Se van a quedar acá Leyendo esta información O se van a quedar acá En este apartado Unos cuatro minutos Willy ¿El tiempo es obligatorio? Si Es totalmente obligatorio Y no se puede saltar De ninguna forma Eso quiero que lo sepan Desde ya chicos Porque realmente Mucha gente me ha dicho Willy Pero mira Yo no quiero esperar Esos cuatro minutos Willy Pero mira Yo no quiero hacer esto Pues realmente chiquitines Solo me queda decirles De que eso Es totalmente obligatorio No se puede saltar De ninguna forma No se puede quitar De ninguna forma Y ustedes Si o si Lo van a tener que esperar Así que chiquitines Es lo que hay Lamentablemente No se puede hacer De ninguna otra forma Lamentablemente No se puede ¿Cómo decirlo? No se puede quitar Así que chicos Simplemente Pónganse a leer la página Porque la verdad Está bastante Pero bastante Sencillo La verdad Es que esperar Esos cuatro minutos Leyendo el apartado Creo que de verdad Se les va Muy pero Muy rápido Ese tiempo Entonces de verdad Ustedes no se preocupen Por ese tema Ustedes simplemente Quédense en este apartado Como se los menciono Esos cuatro minutos Bien fácil Bien sencillizo Y sobre todo Super pero Super mega Rapidísimo Así que chiquitines Imaginemos De que nosotros Pues literalmente Ya estamos Esperando eso Simplemente nosotros Seguimos esperando Acá como les digo Imaginemos De que nosotros Pues ya esperamos Esos ¿Qué les dije? Esos cuatro minutos Pues bien Realmente no cuesta Absolutamente nada Y escúchenlo bien No cuesta absolutamente nada Simplemente van a subir 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 Y a la hora de estar acá Simplemente le van a dar aquí Al botón donde dice Más de Free Fire Free Fire y más Le dan un clic A la hora de darle clic Los dirige a este otro apartado Y aquí le van a dar clic A esta imagen A esta otra O a esta otra A cualquiera de las tres Ustedes le van a dar un clic Chicos A la hora de darle un clic Los va a dirigir A otro apartado Y en ese otro apartado Ustedes solo tienen que esperar Exactamente Y escúchenlo bien Dos minutitos Willy Si el tiempo de espera Es obligatorio En ese apartado Si Es totalmente obligatorio Y no se puede saltar De ninguna forma Así que Literalmente Ustedes ya saben Simplemente tienen que esperar Esos Dos minutitos Dos minutitos Ahí a ese otro apartado Que los lleve Realmente es muy fácil Esperar esos dos minutos Yo sinceramente les digo Si ustedes no quieren Realmente esperar ese tiempo Si ustedes realmente No quieren Esperar esto Pues realmente Yo siempre se los digo No es la página adecuada No es lo que es Entonces Realmente ustedes Si tienen que esperar Ese tiempo Si o si Yo se los digo No se puede saltar De ninguna forma Y ustedes que me van a decir Willy pero es que yo realmente No quiero hacer esto Lo lamento compadre Pero es lo que es Y Pues no se puede hacer nada Imaginemos de que nosotros Ya esperamos esos dos minutos Pues chip look chicos Nosotros nos regresamos A esta página Y literal Aquí estarían Esos Cinco códigos Que les tocaría El día de hoy Así de fácil Así de sencillo Y sobre todo Así de rapidísimo Willy Y así es como obtengo Estos cinco códigos Si Así literal Así de fácil Imaginemos de que no les digo Esos cinco códigos Pues no se preocupen Simplemente van a Van al apartado de la página Van acá Colocan el término Free Fire Lo buscan Y a la hora de buscarlo Los dirige acá Acá donde dice Códigos Free Fire 2023 Allí básicamente Estarían los cinco códigos Si no se los dio Así como anteriormente Bien fácil Realmente Es bien sencillísimo Obtener esos Cinco códigos Realmente Así que Chiquitines Pues básicamente Es lo que es Es lo que hay Así que chicos Por mi parte Esto será todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós ¡Suscríbete al canal!